El dulcerito llegó y yo le voy a comprar La paleta de la borracha y el sabroso curcure El goma caramelado como le gusta El dulcerito llegó y yo le voy a comprar La paleta de la borracha y el sabroso curcure El goma caramelado como le gusta a usted El dulcerito llegó 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 Pero mira, dulcero, bueno El dulcerito llegó Pero dulcero, pero dulcero Pero que bueno, pero que bueno que llegó esta bolsarito, pero que rico, cómprame, cómprame, hay la paleta y la borracha, el dulcerito, pero que no, 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 que rico es dulcero, y era dulcero, pero que bueno, sí señor, el dulcerito, oye.